¿Qué es la población de Latinoamérica? En el artículo del Latin Business Chronicle, Marcelo Gugale, director regional para la reducción de pobreza y administración económica del BID, analiza el tema y califica esta crisis como una gran oportunidad para que Latinoamérica se convierta en un gran actor en la economía global. La clave para superar la crisis como región es haciéndole frente a los factores que han detenido América Latina en el pasado, tales como la actitud hacia el Estado, los conflictos sobre distribución, la inhabilidad de sostener el crecimiento a largo plazo y la renuencia a ahorrar. Y Gugale propone reformas profundas que podrían llevar a la región a otro nivel. La primera reforma sería un nuevo contrato entre el Estado y la población. Los latinoamericanos no confían en el Estado y como resultado se rehúsan a pagar por el mismo. Tenemos muy bajas tasas de impuestos, lo cual lleva a un Estado con pocos fondos que no puede dar la calidad ni cantidad de servicios que la población desea. Como un círculo vicioso, esto lleva a la confianza del pueblo. Segundo, un Estado eficiente es tan bueno como su objetivo. Mientras algunos piensan que debe redistribuir riqueza, otros piensan que debe proteger la propiedad privada. La escasez puede cambiar el debate desde la desigualdad de resultados hacia la desigualdad de oportunidades. Cambiar el enfoque hacia la educación y otros factores que favorezcan el desarrollo del capital humano. El capital humano ha sido determinante en el éxito económico de otras naciones. Tercero, la crisis podría instigar una nueva visión hacia la inversión pública, en el cual el propósito de la inversión sea el crecimiento económico del país y no premios políticos empujando la implementación eficiente de proyectos públicos. No hay duda que hay mucho por hacer para enfrentar la crisis actual. Si vemos las posibilidades positivas y la ventana de oportunidad que existe para la región, se aprovecha efectivamente, podrían llevar a Latinoamérica a ser un gran actor en la economía global.